Ahí empezamos a besarnos, y ocurrió lo que ocurrió ya. Señora coge y me saca la mano. Niño, para que me hagas una carrera para que me lleves a Guacarí. Entonces cuando en el trayecto que yo la llevo, la señora es muy pegada ya, muy pegada, al final cuando se baja la señora me coge el brazo. Al final yo le he dicho, si quiere, tome mi número, por si necesita más carrera y me llama. Preciso, al rato la señora me llama. Niño, ya salí, ven a buscarme. Y esas son, le hice cinco carreras a la señora. En fin, que bueno, ahí quedamos en contacto hablando por WhatsApp. Bueno, hablando, hablando en las noches, ya toquemos temas un poco más íntimos. Que si me gustaban las señoras, y te gustó yo, no, sí, claro, está muy bonita. En ese son, acordamos una cita. Yo no quería en parte que me vieran con ella, ella es mayor que yo, ya, se me daba pena. Acordamos ahí algo fuera de Cincelejo, fuimos a una residencia. Pero ella ya me había dejado en claro que no iba a pasar nada, que solo obviamente íbamos a hablar. Entonces, empezamos a hablar ya. Yo pedí dos cervezas, dos para ahí y dos para mí. Entonces yo le he dicho, pero si quieres entremos, entremos. Bueno, en fin, que entramos. Adentro empezamos a hablar nuevamente y entonces ahí empezamos a besarnos. Y ocurrió lo que ocurrió ya. Al final, cuando salimos, la señora me pide plata ya. Y yo dije, pero ¿cómo así que me vas a pedir plata? Después de todo lo que te conté, mi situación y todo, me vas a pedir plata. Bueno, ahí quedó la vaina y yo dije, más nunca. Ahí murió la vaina ya. Porque obviamente yo, darle plata a una señora, pues no. Que me diera ella a mí, sí, pero yo a ella no. Yo le di a la orden, jefe, y me dijo, no, no, por un servicio, pero más luego. Y yo, ah, ok. A la hora me llama. Ya está acá en mi casa para que me haga un mandado. O para que me lleve a un sitio. Y yo, ah, bueno, ah, llegué. Una de esas me dijo, me poncha para adelante, que a mí me da, a mí me da miedo ahí en, que me da risa todo. A mí me da miedo andar en moto y la vaina. Y dije, ah, bueno, hágale. Hace una de esas, ajá, como aquí está en todo hueco, yo frené brusco ya. Y el balé vino y mandó mano, ajá, y mandó mano por allá. Y yo dije, ay, compa, ¿cómo se va a agarrar de ahí, bala? Me dijo, ay, no, que frenaste así de pronto. Y ajá, yo me agarré de lo primero que encontré. Y yo dije, no, pero agarrése de la parrilla, no se agarré de ahí. Y me dijo, ah, pero ¿cuál es el problema? Y yo, no, no, ya, estoy en respeto ya. Y me dijo, pero venga acá, pero cuando me agarré por allá, tú estabas bastante dotado. Y yo dije, no, no, compa, ¿cómo así, bala? No, estás dotado, eso está bueno. Y me golpeé, no tienes lo suyo, le dije yo. Y me dijo, ajá, pero venga acá, pero ajá, tú no emprestas lo tuyo. Y yo dije, no, no, compa, como ya emprestalo, no, no. Te escucho ya, no, póngase serio. Le dije yo, busqué juicio. Llamamos a la casa de él y, entra, entra, yo te pago acá. Y yo dije, no, no, traiga la plata y, entra acá. Hombre, hombre, traiga la plata, ya usted se puso ya pesado ya. Entonces, de allá entró, me hacía señas así. Venga, venga a buscar la plata. Hombre, hombre, compa, pongo eso serio que me tengo que ir, bala. Me pagó y me dijo, bueno, bueno, coge, chao, dotado. Bueno, yo iba trabajando en la moto, yo estaba trabajando en la moto y vi un pasajero de un muchacho. Apare, me dijo, llégame al centro. Y bueno, yo lo monté, él tenía una voz como de gay. Bueno, lo llevé al centro y de ahí me dijo, llégame aquí por Corpo Sucre. Pues que lo llevé. Y yo dije, y me dijo, ¿cuánto es? Y yo, no jodas, fueron dos carreras y malas, lo esperé un momentico. Y yo le digo, voy a cobrarle seis, barato. Y yo le digo, no, pasó en seis mil y me dijo, ¿qué? Y me dijo, coge, aquí tienes diez.